¿Qué pasa familia? Si gusten, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos de nuevo a Dragon Balls Estamos aquí con Son Goku chicos Que vamos a hacer el vídeo de Maestro Son Goku Ahí veis que lo tenemos aquí al ladito Así que vamos a hablar con él Son Goku amigo Hola soy Son Goku Bueno espera, eso ya lo sabías La callejón del tiempo me ha dicho que debía de entrenar a alguien Pero no esperaba que fueras a ser tú He ido a hablar de ti Bueno, a entrenar Seguro que no sirve para practicar a los dos Por fin encuentro la forma de pelear contigo ¡Yuh! ¡Qué ganas tengo! Los dos somos Saiyans Así que no te reprimas Enfréntate a mí con todas tus fuerzas ¿Quieres entrenar conmigo? Primero tendrás que demostrar que eres lo bastante fuerte Seguro que estás a la altura Sé que la callejón del tiempo Y más gente te apoya Pero yo tengo la última palabra Bueno, ¿quieres empezar? Vamos, 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 vamos O sea, sin problemas ¡Oh! ¡Me da bomba de energía! ¡Vámonos! Prueba de iniciación de Son Goku Me pone la música de X-1 ¿What the fuck? Vale, bomba de energía Cuando se activa reúne energía del área circundante La bomba de energía se puede lanzar una vez reunida energía suficiente Pulsa de nuevo el botón para lanzarla La bomba de energía volará a cierta distancia Hacia adelante Y luego dará media vuelta Y regresará junto al lanzador Vale, perfecto Vale, ¿vamos a probar bomba de energía? Fais, tómalo un montón, tío Así es más sencillo, la verdad Además, aprendes a ejecutar las habilidades Vale, a ver Bomba de energía Ven aquí A ver Vale Y... ¡Toma eso! ¡Oh! ¿Será? Vale Le he dado igualmente Pero de todas formas No sé si le puedo dar con el primer impacto A ver No, con el primer impacto Ah, vale Que si le vuelvo a dar Ah, vale, vale O sea, si le vuelvo a dar Explota Vale Si no le doy, vuelve Vale, vale, vale Nice, 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 nice Ha visto, Oguu Que rápido aprendo, eh A lanzar la bomba de energía Vale, vale Bien Contando poder vas muy bien Eh, patio del tiempo No era parche del tiempo Bueno, sea lo que sea Ha sido impresionante Entrenar contigo es muy divertido Solo tienes que pisarme Cuando quieres volver a entrenar Pues ahora mismo, Oguu Por fin llegas Te estamos esperando He ideado un entrenamiento perfecto para ti ¿Quieres empezar ya? Si completas mi entrenamiento Podrás usar la transmisión instantánea como yo Eh, eh, hola ¿Me necesitas para algo? Bueno, lo primero que te voy a pedir Es que seas mi maestro Sí ¿Podrías hacerlo mejor si fuera tu entrenador? Suena bien Empezamos a entrenar en serio Tienes una motivación férrea Y eso nos podría hacer más felices Estoy deseando trabajar contigo Vale, ahora nuestros maestros son Goku Vamos a ver qué niveles de amistad Dejamos con los anteriores maestros Bueno, como veis A Vegeta lo dejé al nivel máximo de amistad Es Luka ahí Y Monstruo Pues nada, de nada Básicamente Ahora tenemos aquí al señor Goku Así que vamos a darle caña Ya te has acostumbrado a mi ritmo Sé que cuesta Pero irás haciéndote Eh, entreremos Venga, sí Dime a qué clase de entrenamiento Vale, pues lección 1 Básicamente Eh, nos da la transmisión instantánea Así que vamos al lío ¡Lección 1! Vamos allá A ver Cuando el adversario esté lejos La transmisión instantánea Te teletransportará De forma que quedes delante de él Esta habilidad Para el PvP Puede ser muy interesante, chicos Cuando el adversario esté cerca La transmisión instantánea Te teletransportará De forma que quedes detrás de él Vale Ah, mirad Tengo que luchar contra estos dos Pues estoy aquí ¡Hola! Bueno, de hecho esto Esto ya me lo han hecho Han abusado bastante De la transmisión instantánea En el PvP contra mí En algún que otro combate Así que Veremos a ver Qué tal La tendré que probar En el PvP Pero ya os digo Que tiene buena pinta A ver Espérate Vamos allá ¡Yuhu! ¡Hola Krilin! Pero no se supone que Aparece detrás de él No entiendo Vale Pues a la puta Krilin Básicamente Ahora viene Goku ¿Verdad? Ahora sí ¿A WTF vienen estos dos? ¿Por qué viene ¿Por qué viene Sconso en Gohan? Goku compañero Bueno, pues nada Pues como Prueblo contra tu adversario Es que ahí no tengo que probar nada Es decir Si a estos ya me los cargo Ya gano el combate Es decir No hay que hacer nada La habilidad está muy bien Muy bonita Muy chula Pero A ver Si me pongo aquí Ah, vale Toma ¡Uy! Casi te pillo eso A ver Ven aquí Vale Esto por ahí Toma eso Vale Esto por aquí ¡Oh! Fuck my life En serio Toma eso Ahí lo llevas Y ahora te mato Goku Lo demás De forma epic A la mierda ¡Oh! No lo he matado En serio Tengo la bomba de energía Esta Vamos a matarlo Con la bomba de energía Que va a quedar más épico todavía ¡A la puta Goku! ¡Hala! Apargado Hay ahí Aprendemos todos ¡Eres excepcional! Lo has conseguido Lo has conseguido sin derramar Una gota de sudor La transmisión instantánea Es una técnica muy útil No dejes de practicarla ¡Qué ilusión de poder entrenar Con alguien tan increíble como tú! Vale Pues continuamos el entrenamiento ¡Eh! ¡Hola! Estás entrenando duro La próxima vez que entrenemos Te enseñaré una técnica Aún más increíble Es como un Kamehameha mejorado Yo lo llamo Kamehameha por 10 Lo inventé cuando alcancé El Super Saiyan 4 Trabajas bien Así que seguro que también Puedes aprenderlo Avísame cuando quieras entrenar Pues enséñame ya El Kamehameha por 10 Básicamente Lección número 2 Vale A ver Kamehameha por 10 Dispara una versión más potente Del Kamehameha Mantén pulsado el botón Para multiplicar por 5 El poder de la técnica Vale A ver Vamos a mantener pulsado el botón A ver Vamos a hacerle primero Un buen combo a este A este Goku Vale ¡Oh! Siempre me tiene que esquivar eso Como lo odio que haga eso, tío ¡Toma! Vaya hombre Vaya por Dios Vaya por Dios A ver Ahí tenemos el Kamehameha por 10 A ver Vamos a ver Y si lo dejo pulsado Joder Es que no puedo O sea Aquí es imposible Tengo que eliminarles Primero he de eliminar a todos Porque si no Es que va a ser imposible Hacer nada ¿Veis? Porque no paran de De spamearme Tengo aquí a la familia De Goku al completo Y así es imposible, tío Así es imposible Es imposible Así poder Hacer Ningún ataque Vamos a Reventarlos Básicamente Joder, Goku Y tu puta resistencia De laverno, tío Menos mal que no estás En fase de Dios, tío Porque si no Madre mía de mi vida A ver, maldito Toma esto Y toma esto Y ahora sí Kamehameha por 10 ¡Toma! Bueno, igualmente Pilla a Goten Ha sido worth Ha sido worth De todas formas Las habilidades que me están enseñando No valen para nada Para mi personaje Porque ya sabéis Que mi personaje es full Full cuerpo a cuerpo Y está orientado al PvP Y bueno, pues Realmente No me sirve de mucho Porque no quito nada No quito nada Puede servirme a la hora De intentar encadenar Algún combo chulo y tal Algún ataque así a distancia Como bomba de energía O Kamehameha Sí, puede valerme Pero no es algo Que vaya A serme útil El del todo, ¿vale? De todas formas Ya sacaré dentro de poco Un vídeo De cuerpo a cuerpo De guías cuerpo a cuerpo ¿Vale? De combos y demás Vale, no me lo puedo matar O sea, porque lo tengo que matar Con el Kamehameha este, ¿verdad? Vale, pues empezamos Empezamos bien, ¿eh? Como lo tenga que matar Con el Kamehameha Sí, sí Es que además Sí, úsalo para vencerlo Sí, tiene pinta de que Si se queda quieto Joder Se lo han comido estos dos Y él nada Goku, por favor ¡Quieto! Gracias Madre mía Vale, ahora quiero saber Si puedo derrotar a estos tipos Utilizando simplemente Ataques normales O si por el contrario He de utilizar el Kamehameha Para acabar con ellos A ver cuánto Ahí está Tú fíjate, tío Es que no le quita nada, tío Es que mi personaje No hace nada de daño, tío Con los ataques de aquí Es que es totalmente O sea Useless Con los ataques de aquí Mi personaje No hace nada O sea Vamos a tirarle De hecho creo que quito más Con las ondas de Kike Con un Kamehameha O sea Que ya con eso Lo digo todo Básicamente Vale, tengo que Joder Los tengo que matar Con los putos Kamehamehas, tío Fuck my life A ver Tú Ven aquí ¡Oh, por favor! Goten ¡Goten, por favor! Te lo pido Te lo suplico Estate quieto ¡Quieta ahí! ¡Gracias! Ahora Gohan Insurter Maddofaka Tira para abajo ¿No? ¿No quieres? Pues acabaré contigo Oye Espérate Porque al final Me tengo que tirar una cápsula ¿Eh? Todavía me tengo que tirar una cápsula Esto 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 está siendo muy ridículo, tío Esto está siendo demasiado ridículo A ver Voy a hacerle un buen combo Bueno, esto me lo va a esquivar Ah, pues no No me lo esquivo Qué buena persona Vaya Pues eso me lo esquiva Me lo esquiva Más dita sea No, voy a tener que tirar Un puto este, tío Porque ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué worth! La transmisión instantánea Ha sido útil Pensaba que era el combo Lo que tenía Y ha sido un misclick Totalmente Ha sido un misclick Pero ha sido finalmente worth A ver Cámbame a por Dios Quédate ahí, Gohan No te muevas Joder, tío Pues nada Voy a tirarme una cápsula, tío Ya que estamos A ver Es que no No quiero perder el combate, ¿sabéis? Después de estar aquí Dos años luchando A ver Toma eso, maldito No le doy, tío Dios, el spam Kameamero Párate quieto No está quieto, tío Por favor ¡No! ¡Quieto, Gohan! ¡No! Gohan, por favor, eh Gohan, por favor Te lo suplico ¡Quieta ahí! ¡No! ¡Pero what the fuck! ¿Pero a dónde apuntas, Custer, tío? ¡Por Dios de mi vida! ¡Maldita sea! ¡Toma eso! ¡Gracias! Pensaba que no llegaba, tío Pensaba que no llegaba Bueno, bien Contra mis hijos Y contra mí Muy bien, Goku Gracias Sobre todo Gohan Sobre todo Gohan, tío No puedo creer Que hayas aprendido A hacer un Kamehameha Por 10 con tanta facilidad Todo lo que falta Es entrenar duro Para que puedas Controlarlo durante el combate Avísame cuando hayas realizado El Kamehameha por 10 10 veces más La próxima vez Te enseñaré una técnica especial Esta es la última técnica Que puedo enseñarte ¿A qué esperas? Vamos a entrenar Voy a enseñarte Una técnica súper especial Se llama Super Kamehameha Has completado Todos los entrenamientos Que te había preparado Así que seguro Que también puedes dominar este Puedes o no Tenemos que intentarlo ¡Eh, hola! ¿Entrenamos? ¡Entrenamos! Venga Hacemos la última misión Super Kamehameha Oh my god Reacción número 3 Vamos allá Super Kamehameha Dispara un Kamehameha Extremadamente poderoso Úsalo contra un adversario Que haya sido derribado Para infligirle graves daños Vale Vamos a hacerlo Para vencer a Goku A ver En teoría con esto Debería de poder ahorrar ki A ver Ahí está Vale Tengo todo el ki Y Super Kamehameha Toma eso Pero no le he dado Vale No le he dado Porque No vale con ese combo Para hacer un buen Super Kamehameha A ver Espérate Yo sé Yo sé Yo sé No No me hagas el lío Que no me hagas el lío Quieto ahí Quieto parado Ahí Tú quédate sin resistencia Parguelilla Quédate sin resistencia Claro que sí Vale Ahora sí puede Ahora ya Es que Tío Su resistencia Se recupera muy rápido Tío Maldito Abusón Tío No Tira para abajo Pero Tío ¿Por qué no? No entiendo ¿Por qué no se lo he cortado? Otra vez Tira para abajo Ahora sí Super Kamehameha Esta es la buena Chavales Ahí está What the fuck Le he hecho muchísimo daño Chaval Pero what the fuck No entiendo Pero si mi personaje No es de aquí Lol Pero si mi personaje No es de aquí Le he hecho tan damage What the fuck Men Lol ¿En serio? ¿Cómo le he hecho tanto daño? What the fuck Man Hala Hala Que duro Pues ahí está Super Kamehameha Y derrotamos a Goku Madre mía Que roto Dios Que duro Increíble Chicos Gracias Ya lo sé Que soy increíble Goku I know Thank you Si Quiero que me enseñes Más habilidades Joder Sabía que podía confiar en ti Eres perfecto Con esto ya he enseñado Todas las técnicas que conozco Sinceramente Nunca pensé que serías capaz De llevarlo a cabo Estoy deseando ver Cómo te haces más fuerte Vuelve para enseñarme De lo que eres capaz Pero no dejaré que me venzas Pues ya está chicos Como veis Ya tendríamos Todos los entrenamientos Con Goku hechos Ya tendríamos Todas las habilidades Que nos pueden dar Goku Que no son nada malas Es decir Son geniales Vamos a hablar A ver si nos da algún ítem Vale No nos da nada Así que Este sería El final del entrenamiento De El señor Goku Nada más chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo Adiós No nos vemos en el próximo